Escuchas en la radio, escuchas en la televisión, ya no creas en nada, porque todo es... Enajenación Todos sus productos nos quieren vender, productos de mierda nos quieren vender, se controlan por la radio y la televisión, ya no lo creas en nada, porque todo es... Enajenación 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 Ya no quiero más Enajenación Enajenación No No Enajenación 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 Si necesitas a la muerte Ella te esperará Tú eres un maldito y puto serdo Y la fosa, tu abuna es tuya Estupido gobierno, gobierno de mierda Idealista, ya que... Te llevaré al paraíso de la nada Donde todo termina Donde sepultan a sus muertos Después de muertos ya no existen, ya no hay nada Te llevaré al paraíso de la nada Donde todo termina Donde sepultan a sus muertos Después de muertos ya no existen, ya no hay nada Ya no hay nada Ya no hay nada Sintiendo el exervirio de sus vidas Quieren más tesoros, quieren más poder Y tú, viejo miserable, el mercenario de la fe Tú las quitas y no les da nada No hay nada No hay nada No hay nada De todo lo que tienes, nada te llevarás Enjuagado, te vas Después de muertos ya no existen, ya no hay nada Se vuelven calabazas Ya no hay nada El polvo se convierte Ya no hay nada Después de muertos ya no existen, ya no hay nada Es una mentira Maldita profecía Ya no hay reversa Ya no hay resurrección Después de muertos ya no existen, ya no hay nada Cruzando el umbral de la muerte Ya no hay reversa Ya no hay resurrección Después de muertos ya no existen, ya no hay nada ¡Aquí es donde vivimos! ¡Aquí es donde vivimos! ¡Aquí es donde el lugar! ¡Cosa es todo abuso! ¡Cualquier acorita! ¡Mira a tu alrededor y piensa en el traidor! ¡Que le han hecho hasta el lugar! ¡¿Dónde está tu prometido corazón nacional?! ¡Este sitio nos pertenece! ¡De aquí es de donde estamos! ¡Cierto del corazón! ¡¿Dónde está tu prometido corazón nacional?! ¡Aquí es donde vivimos! ¡Aquí es donde vivimos! ¡Aquí es nuestro lugar! ¡Cosa es todo abuso y cualquier autoridad! ¡Mira a tu alrededor y piensa en el traidor! ¡Que le han hecho hasta el lugar! ¡¿Dónde está tu prometido corazón nacional?! ¡¿Dónde está tu prometido corazón nacional?! ¡Este es un progreso! ¡Progreso nacional! ¡Aunque vaya convertido en una sombra en el olvido! ¡Este es un progreso! ¡Progreso nacional! ¡Esto se llama Roqueándolos en la ciudad banda! ¡Con esta nos vamos banda! ¡Queremos verlos bailar a todos! ¡¿Están listos?! ¡Esto se llama Roqueándolos en la ciudad! ¡Están listos para noquear! ¡En contra! ¡Ven que te puse aquí! ¡Oh, ¡F correre! ¡Aunque vaya! ¡Estámos! ¡Estámos! ¡Cantando a toda esta banda! ¡Para noquearle en la ciudad! ¡Estámos. Y hoy para donde, para donde aquí en la ciudad Y los dos cuentas cual tu nombre es Para donde aquí estamos ya Amigo a tu casa, siempre los encuentras Para donde aquí en la ciudad Estrago el mensaje, por durar mucho Para noquear en la ciudad Y tú puedes cubrir la situación ¡Me primero en pegarle! ¡Me primero en pegarle! ¡Me primero en pegarle! ¡Me dinero! ¡Me primero en jugar por causa de aquel Para noquearte en la ciudad Yo quiero expresarme ahora y aquí Para noquearte en la ciudad Y no nos importa cuál tu nombre Para noquearte en la boya Yo quiero expresarme 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 Están listos 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 Estamos listos ¿Están listos? ¡Estamos listos! ¡Están listos para no quedar! ¡Anos vamos! ¡Adultado de tus padres! ¡Tenido a no haber nacido! ¡De nada sirven sus lamentos! ¡A vivir en su testigo! ¡Torzado! ¡A la luz de tus padres! ¡Dios abandonados! ¡Dios abandonados! ¡Exclamados! ¡No! ¡No se puede matar a que antes! ¡No se roban sus invamados! ¡Esperando el momento! ¡No! ¡Esperando el momento liberado! Amados somos a los otros, un mandato celestial Pero esa teoría está fuera de la realidad En este mundo cobrido el amor no tiene lugar Según la xenofobia aquí no existe la igualdad No veo ninguna razón para la raza diferenciar Si todos somos humanos porque un color nos va a separar Las diferencias de razas debieran determinar La existencia de fronteras no nos debe separar Por todos los lugares el terrorismo hace notar Con atentados infernales que a todo el mundo pone a temblar Se escudan tras los ideales para poder asesinar Las personas inocentes con su odio destruirán Una banda de pobres suelos, nacidos para avagar En las urnes que los pueblos se dedican a robar Comandados por el dragón, empeñados por esas drogas ¿Cómo ves que se trae el rostro atacando a todas solas? ¡Suscríbete al canal! 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 He sido desechado con tu autorización He sido mutilado sin ninguna compasión Le cortaron la vida con todo el cordón Que me alimentaba con alegría y con la suda Cortaron ilusiones mis sueños de la suda Porque me asesinaron, no lo puedo comprender Yo era muy contento, viviendo en tu ser Que tú me desechaste, eres una mala mujer Mala mujer, mala mujer, sí, sí, mala mujer Mala mujer, mala mujer, mala mujer Eres una perra Déjalo nacer, déjalo nacer Guardas una vida dentro de tu ser Déjalo nacer, déjalo nacer Ellos están vivos, no los dejes fallecer Cortaron ilusiones mis sueños de la suda Porque me asesinaron, no lo puedo comprender Yo era muy contento, viviendo en tu ser Y tú me desechaste, eres una mala mujer Yeah Déjalo nacer, déjalo nacer Guardas una vida dentro de tu ser Déjalo nacer, déjalo nacer Ellos están vivos, no los dejes fallecer Déjalo nacer, déjalo nacer Déjalo nacer, déjalo nacer Déjalo nacer, déjalo nacer Ellos están vivos, no los dejes fallecer ¡Dios! Dios! No, 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 no Guerras, donde quiera oigo la palabra Guerras, guerras, donde ya muchos Ya no, regresan, guerras, para el poder Vise al Twitter, para enriquecer País es un sabor a la devastación De quedar en guerra con otra nación Y si les asesinos tocaban el destino Con el camino ya nadie queda vivo No, 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 no Guerras, donde la fuerza, el nombre y la misteria Guerras, donde la fuerza, el nombre y la misteria Nunca se acaban Siempre es una guerra Guerras, para que mueras No, 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 no ¡Ya nadie queda vivo! ¡Ya! ¡Ya nadie queda vivo! ¡Ya nadie queda vivo! ¡Ya nadie queda vivo! ¡Yo! Primero los matamos sólo por diversión ¡Es donde realizamos hasta el punto la decisión! ¡Ahora está los extintos! ¡Ahora están los extintos! ¡Estintos! ¡Estintos! ¡No! No podemos continuar así No nos conocimos solo por lo inventar Cuando voy a recluir hasta el arco y el labial Ahora está el escritor Ahora está el escritor Ahora está el escritor No podemos continuar así No podemos continuar así Primero nos matamos solo por dimensión Nos especializamos hasta el punto de instrucción Ahora está el escritor Ahora está el escritor ¡Escitos! 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 ¡Ya no habrá solución! ¡Ya no habrá solución! ¡Ya no habrá solución! ¡Sólo guerra! ¡Honda ¡Honda ¡Haz! El crédito nacional solo nos entrenan para matar Creamos más que misiles, creamos más que misiles Para un buen enemigo, en un futuro muy nejano Pero habrá solución, pero habrá solución Que habrá solución, pero habrá solución Uno que te imparen ya Si uno crece contra el gobierno, eso no lo crezca, no lo crezca No lo crezca, no lo crezca, no lo crezca Es un general, un general de la que estamos por la patria Y es su madre la bandera Es su madre la bandera fuerte 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 ¡Es su madre la bandera fuerte! ¡Es su madre la bandera fuerte! ¡Es su madre la bandera fuerte! O cambiaron todo su rol ¿Dónde están aquellos tiempos? Si aún viven o murieron ¡Al eslam es lo más grueso! ¡Es lo que me importa ahora! ¡Toto energía! ¡Toto energía! ¡Toto energía! ¡Toto energía está en el bus! ¡Toto energía! ¡Toto energía! ¡Toto energía! ¡Toto energía está en el bus! ¡Toto energía! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La rompe y sufren de agonía en garras de la muerte ¡Vuelta! ¡Vuelta! El secho de los hombres ya impuestrarán No habrá más salida, en restos quedarán ¡En restos quedarán! 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 Sufrir, sufrir, antes de morir Sufrir, sufrir, antes de morir 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 Sufrir, antes de morir